Se conocieron Miguel y Catalina Al día siguiente arreglaron los papeles y sin darle mayor publicidad En horas de la noche se casaron y comenzaron de la vida a disfrutar Pero al cabo de una semana ya se quieren divorciar El problema es que a Miguel le gusta el mambo y a Catalina le gusta el cha-cha-cha El problema es que a Miguel le gusta el mambo y a Catalina le gusta el cha-cha-cha A mí me gusta el mambo, mambo, yo quiero cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha A mí me gusta el mambo, mambo, yo quiero cha-cha-cha, cha-cha-cha A mí me gusta el mambo, mambo, yo quiero cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha A mí me gusta el mambo, mambo, yo quiero cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha A mí me gusta el mambo, mambo, yo quiero cha-cha-cha-cha-cha A mí me gusta el mambo, mambo, yo quiero cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha